Paranormal Channel, Fantasma, Telequinesis, Cámara Kirlian, Precognición, Ouija, Brujería, Espiritismo, Clarivinencia, Péndulo, Ectoplasma, Voodoo, Paranormal Channel. Hola amigos y amigas, bienvenidos a este su canal, Paranormal Channel México. Hoy vamos a hablar sobre los falsos mazones, caso el youtuber español Pedro Poc. Pero antes los invito a que se suscriban a este canal. Para que nos contesten sobre este tema, tenemos hoy un invitado especial. Queda con ustedes. Profanos y profanas, yo soy venerable maestro y tengo el último grado que confiere la masonería, el grado 33. Soy soberano gran inspector. Y hoy daré respuesta a las suposiciones que hace el youtuber español Pedro Poc. Él en 2012 publica un video que dice cómo hacerse pertenecer a la masonería, cómo ingresar a la masonería. Él dice que en nuestra computadora nos metamos a Google y pidamos la dirección de las logias mazónicas cercanas a nuestro domicilio. En este caso se genera un directorio telefónico y usted elige a la logia mazónica que le quede más cerca. Va usted, habla con el secretario, si no es con el secretario o con el presidente, ellos le harán tres citas en tres diferentes ambientes. Puede ser en un restaurante, en una cafetería y en una fuente de sodas. Después de esa entrevista ellos someten esta solicitud a la logia y si la logia responde que sí, lo cita para la ceremonia de iniciación en la masonería. Esto es completamente falso. Completamente falso porque cualquier solicitud que se haga en la masonería, toda solicitud es rechazada en automático. A la masonería se ingresa por invitación. Me explicaré por qué es por invitación. En primera, porque no sabemos qué intenciones tenga la persona que está haciendo la solicitud para ingresar a la masonería. Es del Opus Dei, es de los Caballeros de Colón, es una persona católica, fanática y desea aniquilar a todos los miembros de la logia. Por eso la masonería se define como una sociedad secreta. Jamás se aceptará una invitación por solicitud. Él, varios años después, publica un video que se llama ¿Cómo se reconocen los masones? Y dice que los masones nos reconocemos por un pasaporte masonico que indica nuestro nombre, lleva nuestra fotografía, el sello de nuestra logia y el sello de las logias que hemos visitado y a las que hemos pertenecido. Esto es completamente falso. ¿Por qué? Porque los masones nos identificamos con signos y tocamientos. Aunque el señor lleve su pasaporte masonico español e ingresa a una logia masonica, no es así de fácil. Primero tendrá que llegar una media hora antes de que se inicien los trabajos en el grado donde desea ingresar aprendiz. Él dice que es aprendiz porque no desea iniciarse ni como compañero ni como maestro mason, cosa que también es completamente falsa. Se llama aumento de salario. Cuando un aprendiz sube de grado al maestro de compañero es un aumento de salario. Cuando el compañero sube al grado de maestro mason se llama aumento de salario, no iniciación. Y él, aunque llegue con el pasaporte masonico, lo primero que va a hacer el venerable maestro es romperlo porque ese es un documento falso. Y esos signos y tocamientos es para darle el primer ingreso a la masonería y no lo va a introducir directamente a la logia. Lo van a llevar a la oficina del venerable maestro. En caso de que el venerable maestro esté ausente en ese momento, llamarán al hermano retejador que le hará una pregunta tras pregunta, tras pregunta. Primero para identificarlo como aprendiz y pueda darle acceso a la logia. Si él es maestro mazón, pues le harán las preguntas pertinentes como compañero mazón. Cuando demuestre que es compañero, ahora le harán las preguntas pertinentes de maestro mazón y ya le darán ese lugar para ingresar en la logia y le darán su lugar. ¿Por qué los pasaportes mazónicos son falsos? Porque eso es producto de la mercadotecnia norteamericana. Los norteamericanos han hecho anillos con la escuadra y el compás y efectivamente alguno que otro aprendiz llevará un anillo con la escuadra y el compás. Tal vez algún llavero, pero ni un compañero ni un maestro ni un maestro jamás lo llevará. Porque nosotros no lo identificamos así. Menos una corbata y mucho menos una playera donde esté con la escuadra y el compás. Somos una sociedad secreta. Todos ellos, los que llevan esos productos, son personas que desean hacerse pasar por mazones y no lo son. Y les voy a decir por qué somos una sociedad secreta. Nos encontramos dentro del ONAM, en todas las facultades. Nos encontramos en el Politécnico, dentro de todas las escuelas. Nos encontramos en laboratorios farmacéuticos, en oficinas de gobierno. Por ejemplo, en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados hay maestros, hay mazones de diversos grados. Por ejemplo, si el senador es mazón, sus ayudantes los escogerán mazones. Porque reza un uso y costumbre de los mazones que entre la solicitud de dos personas que desean el trabajo con algún mazón, en este caso el senador de la República, el senador mazón se inclinará por el hermano mazón. Inclusive también diré que no solo los ayudantes del senador, si hasta el chofer del diputado o senador, pertenecen a la mazonería. ¿Por qué? Porque saben que cuentan con esa disciplina mazónica. Otro de los motivos por los cuales los mazones no tenemos un pasaporte mazónico, una credencial, un gafet o algo que nos identifique como mazones, algún salvoconducto. ¿Por qué? Porque eso expone a nuestra vida. Cualquier persona que llegue a una logia con un pasaporte mazónico, sabemos que esa persona no es mazón. Porque los mazones nos reconocemos al llegar a una logia con signos y tocamientos, es la primera parte para ingresar a una logia que no es la de nosotros. A esa logia, de ahí será llevado con el venerable maestro a la oficina, no entrará al templo mazónico, no entrará directamente a la logia. El venerable maestro le hará muchas preguntas y a las cuales hay muchas respuestas. Ya que verifique que ese aprendiz y el otro se identifica como compañero, también le harán igual los signos, los tocamientos y preguntas como compañero mazón. Y si desea ingresar a la tercera cámara, que es la de los maestros mazones, también se le harán esas preguntas. Y eso no se hace ni delante de los aprendices, ni delante de los compañeros, ni delante de los maestros. Les explicaré otro motivo por el cual los mazones no tenemos pasaporte mazónico, no tenemos alguna credencial, gafet, salvoconducto o algo que nos identifique como mazones. Vamos a poner un ejemplo totalmente ficticio. Que usted desea viajar al Estado Islámico, entonces el funcionario de migración le pedirá que se despoje usted de todas las identificaciones, carteras, dinero que tenga y que los ponga sobre la mesa. Y entonces encuentra el pasaporte de la Unión Europea o del país que usted sea y ahí encuentra el funcionario un pasaporte mazónico y que le digan a este mazón directamente a la orca. Entonces ahí estamos poniendo nuestra propia vida. ¿Qué va a decir usted? Es que el pasaporte me lo sembraron. Pero ¿cómo? Ahí tiene el nombre, tiene la fotografía de usted, tiene el sello de loquias que pertenece y tiene el sello de otras loquias que ha visitado y a las que usted pertenecía. Ese es el motivo por el cual los mazones no tenemos pasaporte mazónico, nos identificamos mediante signos y tocamientos. Y en el año 2018 él publica otro video que denomina mi experiencia dentro de la mazonería. Él no tiene ninguna experiencia dentro de la mazonería. Inclusive puedo asegurar que el señor Poc sigue siendo profano y no pertenece a la mazonería. ¿Por qué? Vamos a ver cómo dice él que es su ingreso. Dice que se encuentra un sobrelacrado, que su novia en el transporte público encuentra un sobrelacrado dirigido a una, este, perdón, ese documento pertenece a alguna loquia que trae el domicilio. Efectivamente, algunas loquias traen el domicilio. Normalmente, dice el nombre de la loquia, vamos a suponer un nombre hipotético, discípulos de Juárez número 2, y que abajo diga el domicilio. Esto normalmente no se lleva a cabo. Es más, los documentos ni salen del templo mazónico. Está en la oficina del venerable maestro un archivo que contiene las cosas más elementales como parte del nombre de los miembros de la loquia. Pero vamos a suponer que salga. Llevaría algo que dice domicilio, punto geométrico por todos, conocido. Y luego, dice que su novia le dio ese documento, que él no abrió el sobre, que se dirigió a la loquia en el domicilio que estaba ahí, que entregó ese sobre y solicitó ingresar a la mazonería. Esa solicitud, inmediatamente rechazada, la persona que lo reciba en ese momento, que es el hermano cuida templo exterior, pues dirá, si con mucho gusto lo voy a entregar, ve por tu respuesta, no sé, voy a ver al venerable maestro dentro de una semana, regresa. Ni siquiera se lo va a proponer al venerable maestro, por las explicaciones que ya di antes, porque no sabemos qué pretensiones tenga, que desea revelar nuestros secretos, desea después subir un video a YouTube revelando todo eso, como él supuestamente lo hizo. El video que hizo él son suposiciones. Él supone que las cosas son así dentro de la mazonería, pero no son así. Entonces, no creo que lo haya hecho, o sea, ninguna logia lo hará. Entonces, por lo cual, el señor Pedro Poc no es mazón. Pues bien, amigos, si el invitado especial tiene o no la razón, usted sí tiene la última palabra. Si les gustó este video, compártanlo y denme like y suscríbanse a mi canal. Yo soy el ingeniero Leóncio Ruiz de la Garza. Hasta la próxima, amigos.